El tiempo que ha tenido que pasar Para darme cuenta si te quiero de verdad No es un buen momento para nuestra relación Los días discutiendo son las cosas del amor Y a veces me pregunto si me quieres Por solo ese lamento y el cariño que me tienes Me dicen que me vaya que ya no puedes ni verme Te tomo las palabras sin ningún miedo a perderme Quiero ser feliz, salir con mis amigos y no parar de reír Que llegue la mañana y aún sin ganas de dormir Que sigue la resaga por las calles de Madrid ¡Ale! 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 Yo estoy cansado y sin ganas de hena Tomado en el sillón sin poder mirarte a la cara Mi cuerpo destrozado por la noche de jarana Son las mismas historias todos los fines de semana Tomado en ese sueño que he pensado Yo nunca imaginé que pasara esto contigo No sé si lo has notado pero ya no soy el mismo Solo recordaré que algún día lo quisimos Quiero ser feliz, salir con mis amigos y no parar de reír Que llegue la mañana y aún sin ganas de dormir Me sigue la resaga por las calles de Madrid Quiero ser feliz, salir con mis amigos y no parar de reír Que llegue la mañana y aún sin ganas de dormir Me sigue la resaga por las calles de Madrid Quiero ser feliz, salir con mis amigos y no parar de reír Que llegue la mañana y aún sin ganas de dormir Que llegue la mañana y aún sin ganas de dormir Me sigue la resaga por las calles de Madrid Sé que no soy pa' ti Que me junto con lo malo, no sabe nada de mí Que en el barrio estoy extraño Y no nos dejan vivir No pueden venir a tu lado Vienen de este sufrir que es conmigo de la mano ¿Te acuérdate? ¿Quién era? Que no tengo manera Quedar lejos de tu casa Me la salgo cuando yo quiera Con la misma piedra 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 No sé lo que va a pasar, todo lo que he conseguido Y no poder verte más, ni siquiera hay escondido No sé lo que durará, que tal tiempo te castigo No dejaré de luchar, yo no me di por vencido Y acuérdate, ¿quién es la que no tengo manera? Que la que hace tu casa me lo acerco cuando quiera Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Que es la que tiraba pa' llamarte yo a tu puerta Con la misma piedra, con la misma piedra Todavía queda fiesta, ¿eh? ¡Sí! Vamos a gozar hoy, ¿no? A bailar bien. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues la siguiente canción que vamos a hacer se la vamos a dedicar a todos nuestros vecinos de Leganés, que son los mejores del mundo. A toda la gente que ha venido de los pueblos de al lado que vienen a Leganés. Y que les gusta nuestra jueguecita. Porque en Leganés hay muchas jueguecitas. Y sobre todo para todas las morenas, ¿no? Hola, ahí las morenas. Vamos ya, para todas las morenas. Sí. Cuando yo te espero, no paro de pensar Mirando las estrellas que no vengan de brillar Sueño con tus labios que me muero por besar y esa boquita que yo nunca podré alcanzar. Me escondo mi guitarra cuando te veo venir y me arrastra la corriente que me llevas a mí. Yo no me tengo fuerza para poderte leer y que es lo que siento, quiero que sea para mí. Crea que pierda el tiempo entre tus pelos Porque quererte, mi niña, yo no puedo Quiero decirte lo mucho que te quiero Cuando yo le canto a mi morena Ella solo mueve la cadera Tiene algo que me desespera Cuando me sonríe y se aleja Nos quedamos solos y esto es la felicidad Me miro, tú me miras, nos reímos sin parar Desde que te conozco para mí eres especial Y eres tu sueño, es que no quiero despertar Ay, qué pena, qué pena Ay, en mi costena El verte todos los días Pero que tú no me quieras Deja que pierdas El tiempo es de tu pedo Porque quererte, mi niña, yo no puedo Quiero decirte lo mucho que te quiero Cuando yo le canto a mi morena Ella solo mueve la cadera Tiene algo que me desespera Cuando me sonríe y se aleja Cuando yo le canto a mi morena Ella solo mueve la cadera Tiene algo que me desespera Cuando me sonríe y se aleja Cuando yo le canto a mi morena Ella solo mueve la cadera Tiene algo que me desespera Cuando me sonríe y se aleja Cuando me sonríe y se aleja Hola y Muchas gracias Olá y